presentamos el libro el siglo soviético que lleva por subtítulo arqueología de un mundo perdido el autor un historiador alemán carl lobel hace un trabajo absolutamente impresionante a partir de la apertura de los archivos que hay con la caída de la unión soviética después de 1992 que le permiten explorar nuevas visiones nuevas miradas de una manera bastante polémica nos presenta el siglo soviético es una arqueología del mundo perdido es una arqueología urbana fundamentalmente porque en los escenarios que él va a privilegiar en su análisis es el de las ciudades el libro está estructurado en unos 60 estudios independientes agrupados en 20 bloques y hace hace una mirada de esta ciudad soviéticas que se forman especialmente en los años 20 y 30 cuando se produce esta colectivización del campo cuando se produce una migración a las ciudades obligada producto de la creación de los coljoces el producto de los grandes proyectos urbanísticos soviéticos industriales producto de las grandes obras que realiza el estado soviéticos con la cual crean cerca de 500 ciudades en el corto lapso de 12 años que va de fines de la década del 20 hasta 1939 ciudad ciudad y el el autor arranca analizando los espacios interiores de los espacios interiores de las ciudades mostrando como el la ese crecimiento abrupto de las ciudades ese crecimiento explosivo de las ciudades producto de esa migración obligada de campesinos a las ciudades en esa industrialización forzadas que sea que hace que adelanta stalin él está está estos migrantes rurales llegan a ocupar grandes casas de burgueses grandes palacios de antiguos nobles zaristas eh y formándose lo que llaman ellos los comunalcas miren ustedes en mil novecientos cincuenta el sesenta por ciento de la población de moscú mil novecientos cincuenta todavía habitaban en estos grandes inquilinatos de quince veinte treinta familias viviendo en una casa eh eh en mil novecientos cincuenta todavía el cuarenta por ciento de la población de moscú eran eh habitantes de comunalcas es decir inquilinatos esto genera un tipo de sociedad eh un tipo de ciudad eh bastante complicada además de eso además de eso el autor nos va a mostrar algo que es eh bastante interesante que es la importancia de dos espacios dentro de estas casas de estas comunalcas que son cuáles la cocina la cocina porque la cocina se vuelve el espacio común el el la cocina se vuelve el lugar de socialización de sociabilidad de estas ciudades eh eh ciudades que carecieron de espacios públicos ciudades que carecieron de café en el siglo diecinueve ciudades que carecieron de eh espacios públicos dentro de las en las ciudades van a encontrarse con que eh la creación del mundo soviético en los años veinte y treinta no no creó espacios públicos no creó cafés no permitió no le va a hacer eh espacios públicos donde dice opinión pública libre por lo tanto las cocinas se convierten en los espacios de los pequeños y y puntuales chiquitos espacios públicos en las ciudades no formales bastante subversivos por decirlo de cierta manera eh y es allí donde se va a crear eh las todos los movimientos de resistencia contra eh el el estado soviético eh se se vuelven espacios bastante complicados y la vida cotidiana dentro de las cocinas estas cocinas comunales en las comunalcas en los inclinatos se vuelven en espacios de conflicto espacios de confrontaciones eh bastante complicado el otro lugar que el autor explora en esta arqueología urbana son los retretes los baños comunales y y y cómo cómo se convierten en lugares también de conflicto y lugares bastante complicados en la eh en el funcionamiento de las ciudades por lo tanto el eh escogemos solamente dos ejemplos dos capítulos que nos presenta el autor en este libro que 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 nos abre a una mirada de la vida soviética eh y a una mirada de la conformación de esta sociedad eh que normalmente no nos la presentan porque las miradas que tenemos sobre la Unión Soviética son solamente o preferentemente sobre la guerra fría o los temas ideológicos pero no que sucedía en la vida cotidiana en estas ciudades y las dificultades otro capítulo muy interesante sobre los barracones estos estos barracones de de obreros que se construyen alrededor de las grandes obras soviéticas eh de las siderúrgicas de de las fábricas de automóviles eh que muchos de ellos dieron origen a ciudades también por lo tanto invitamos a que a que consulten a este autor el siglo soviético y que se acerquen a otra mirada de la vida urbana que se forma a partir de eh el mundo soviético eh una observación final el libro comienza con un análisis muy interesante sobre los mercados del mercado de pulgas esas ventas de baratijas que hay en eh después de mil novecientos noventa y dos cuando cuando lo que más se venden son que se venden por cantidades las medallas las insignias las condecoraciones del ejército rojo y termina con un análisis de un lugar de memoria absolutamente terrible que es Lubyanka el corazón de las tinieblas del mundo soviético muchas gracias invitados a consultar este autor soviético